Música Oigan, está pero súper frío Apenas salí de trabajar, son las Como las diez y media Porque traigo movido el reloj de la troca Voy a esperar que se caliente un ratito la troca Porque Pues está apagada desde las dos de la mañana Que llegué aquí al trabajo Y está Bien frío Está bien Bueno la troca me marca 17 grados Fahrenheit Pero El teléfono me marca menos dos grados Está súper súper frío Está corriendo bastante aire Empieza apenas bastante aire Y está cayendo nieve Este Van a decir Ay que exagerada Pero es que se mira bien bonito Yo ya tengo muchos años viendo la nieve Y todavía no me canso de verla Pero bueno Estamos a jueves Son las Diez veinticinco Bueno diez treinta Diez treinta y cinco A la mañana Bienvenidos una vez más A mi canal A un nuevo vlog Voy a ver que se da el día de hoy Este A ver que pasa No sé Ahorita voy a llegar a la casa Salí temprano Mañana viernes Si Dios quiere Voy a salir más temprano que hoy A ver como nos va Pues yo voy bien cerquita Yo no tengo problema En venir Y gracias a Dios Mi camionetita No es del año Pero esta me deja andar Pues en el hielo No que digas tú Que bárbaro Que bruto Puedes andar para allá y para acá Pero me impide que me resbale Pues que se resbale Se derrape No sé Pero bueno Este les digo Voy a ver que se da Ahorita le hablé a mi hija Y les dije Que asómense por la ventana Porque está cayendo nieve No se habían dado cuenta Y este Pero sí Voy a ver que se da Ahorita ya tengo hambre Porque al desayuné temprano Como a las siete y media Está cayendo bastante Bastante O sea Si sigue así Pienso yo que para Ya en la tarde Si se va a blanquear La carretera Pienso yo No estoy muy segura Nunca he puesto atención a eso Pero está bien tupida la nieve Y está bien fuerte Tal vez será por el aire Pienso yo Pero bueno No se calentó la troca como quiero Pero voy a ir titiriteando Por el camino Pero pues son cinco Son cinco minutos Son como No sé cuánto decirles O sea No son ni Ni un minuto Y Antes que se me olvide Este Antes que se me olvide Y antes que se me caigan Quiero mandarle un saludo Bien especial Especialmente A Dolores Encinas Encinas Creo que si Era Encinas Ella me empezó a ver Desde Sonora Quiero mandarle muchos saludos Y muchas gracias Porque me ha estado comentando En mis videos Que he estado poniendo Muchas gracias Hermosa Este Por tus comentarios Y Quiero decirte pues Que Dios te bendiga Y también van a decir Que pues Que siempre ando en la troca Pero si Es que es donde está quieto Y no hay tanto ruido Porque ahorita en mi casa Están los chiquillos Esta es la semana De vacaciones Y luego pues Este Hay ruido De teléfonos De voces Y todo eso Entonces aquí en la troca Es mi espacio Ahorita Está todo silencio Pero bueno Entonces ya llegué a la casa Y el aire Tiene un desastre Déjenme me bajo Y A ver si alcanzan A apreciar un poquito Las plumitas De la nieve Y ahorita A ver que se da Como es temprano Voy a ponerme a hacer Un poquito de que hacer Según yo Pero no mentirosa Me voy a poner a editar Rápidamente El video Que Pues que ya vieron Que van a ver Primero que este Espero que no me tarde Y ahorita ya depende De lo que haga Este Pues les enseño Déjenme les enseño Cómo están cayendo Las plumitas Aquí en mi troca A ver si se alcanza A apreciar Porque pues Mi troca También es blanca Pero Bueno Déjenme me bajo No No se alcanza A apreciar Mucho Ojalá que sí Se lo alcancen A apreciar Todavía Frío No sé Si se alcanza A apreciar Pero vamos a ver Cómo sigue Y ahorita Les muestro A ver papi Se te mira Tu cabeza Más grandota Comódatela Bien la gorrita Porque ya Mero llegamos Volteatela Al otro lado Estás cansado No me llevamos A llegar Es dos mil Faltan como Unos 20 minutos Ahí decíamos Como fuera está bien frío Está el sol Pero el aire está bien Súper helado No sé Ni cuántos grados Estamos aquí Pero estamos Como dos horas Donde vivimos Porque pues Acá hay más tiendas Más variedad De cosas Pero ahorita A ver Qué les puedo mostrar 20% De descuento Pero Los quiere Nike Y hay Pumas rosas Esos están bonitos Pero no te salvas Jajajaja Estos 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 están bonitos No Pero nomás Es uno Oh pero Lo quiere Negro Blanco La palomita No Pero Esas son Chiquitos Los quiere Así Mira Así De este tamaño Los quiere Ella Por eso De ese tamaño Pero ahorita Vamos a ver A la otra tienda Te volviste A salvar Mira para Limpiar Los zapatos 39 Oh Qué dice No pero cuánto Vuelve uno solo Compras uno Y el otro Es gratis Mira estos Estos están Bonitos Estos están Cocidos Sonido 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 Mi tatuaje Mi tatuaje De la infancia Se ven bien bonitos Del mismo color Digo Estos grises No hay otro color No hay otro color Blanco Esos Esos también Están bonitos Son de tela Estos también Son de tela Estos también Estos están Más Lojitos Estos 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 Porque no tengo Blanco O si Los blancos Que me regalas Entonces Estos Vamos a ver Los grises Estos están Compras uno Y luego El otro Te sale A la mitad De precio Entonces Está muy buena La oferta Ahí están Dos Ahora 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 Ándale Córrele Agarra vuelo Agarra vuelo No La gorra Te va a dar fuerza Vale Ahora A la mecha Ay Si pudo Un carrito Ay Mira Hay bastantes Cosas de la vida No hay carros Estás cantando Mi amor Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver si me miro bien. ¿Qué compraste papi? Oh, unos dulcitos. Y yo me compré este chocolate. Ya tengo hambre. Y este chocolate lo único que va a causar es ponerme loca. Pero me voy a ir a dormir en el camino, yo creo. Aquí tengo todo, el mandado. No compramos mucho, solamente lo que vamos a ocupar. Pero teníamos pensado llegar a la Walmart aquí mismo en este pueblo. Pero ya le dije a mi esposo que no. Le dije, no, no vamos a llegar porque nos vamos a tardar otras dos horas. Y nos vamos a tardar como otras dos horas o más. Y ya no me quiero tardar tanto. Son las seis y media. Desde las once cuarenta que salimos de la casa. Íbamos y veníamos. Pero no. Este. A la mera hora, pues aquí allá. Y este, ahorita no sé si les grabé. Pero pueden ver, llegué a la Old Navy. Y hay bastantes, bastantes ofertas. Oiga. Yo no encontré nada para mí. Más que un short que me encontró mi esposo. Y luego estaba grande. Pero le dije, ay, no le hace que me quede grande. Está bien. Pero bueno. No porque me haga la chiquita. Pero sí era una talla más grande que la que yo uso. Pero ahorita se bajaron aquí a esta tienda. Salimos de la Old Navy y nos cruzamos de voladita a la Five Below. Porque Sebastián quería comprar unos dulcitos. Y este. Mi esposo y mi hermano se bajaron aquí a la tienda. A la Chus Depot. Este. De puros tenis. Déjenme que les enseñe. Porque no sé si lo pronuncio bien. Pero ahí está. Ahí se bajaron. Anda buscando unos tenis. Mi esposo. ¿Tío no? No. Tío ya compró. ¿Tío? Así que llegué a la casa. Les voy a mostrar. Lo que compramos. Y ya mañana. Pues ya mañana es 24 de diciembre. Si Dios quiere. Los días se están pasando de volada. Siento hoy que es sábado. Porque también no sé si les diría. Hoy trabajé un ratito. Y mi esposo fue y me ayudó. Y la esposa de un compañero también fue y le ayudó a él. Entonces nos ayudamos y acabamos bien rápido. Entramos a las 2 de la mañana. Y para las 5 y media. 5.40 más o menos. Como a las 5 y media yo creo. 5.40 más o menos. Ya. Este. Ya habíamos terminado. A las merita 6. Este. Ya estábamos listos. Ahora vienen. Y no encontraron nada. Háganmelo. Entrevisto. ¿Nada? ¿Nada? No. No hay nada. No hay nada. Sí hay pero no hay hasta para ti. No, no. Hay bastantes bonitos y todo. Pero no hay a los que ellos quieran. Ah, bueno. ¿Cómo? Sí, güey. Pues no sé por qué se desgrava. Después de andar todo el santo día en la calle. Ya después de. Les digo que desde las 11.40, ¿verdad? Por año. Ya nos vamos. Pero no vamos a llegar a comprar algo. Yo tengo hambre. Sí. ¿Qué quieres comer? Porque me puedo quitar el hambre con el chocolate. Pero pues no. Como es mucho chocolate. ¿Pero qué quieres comer? Algo y no lo comiendo en la calle. No me quiero bajar a un restaurante. No, pues ni yo. Si no, vamos a ir a las 12 de la casa. Pero bueno, ahorita a ver qué comemos. Y ahorita a ver si les enseñamos una hamburguesa o qué. ¿No quieres una hamburguesa? Yo no, porque la hamburguesa del Jack la otra vez me dio asco. No, 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 mijo. Tenía como mucha aceite. Pero bueno. ¿Te gusta grabarme las canas? Sí, Vicente Fernández. Sí, Vicente Fernández. Por tu ma... Ay, jueso. Chente, je, je, je. Je, 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 je. Dame, dame, dame medio 20. Vea qué peda, güey, sí, vea. Échaselo ahí para las coras. Sí, güey. ¿Dónde? Ahí en el hotel. Tengo coras para echarle ahí. Cálmate. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Messi o Bonavro? Eh, las dones. Levanta todo. Estás apachurrando todo el monedio. ¿Quién está hablando de Messi, güey? ¿Quién? Un telón de Messi, un telón de Messi. No, Diego. ¿Este pone abajo? Messi, no. Sebastián, pon esta bolsa abajo. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo el donerio? ¿Messi sucks? ¿Cuál es Messi sucks, güey? Ganado. Ganado. ¿Qué pasa con todo el donerio? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de llegar hace como unos 5 minutos, 10 minutos. Y les vamos a enseñar lo que trajimos. Me costó 54 este. No, y casi toda la ropa de la Old Navy estaba en oferta. 54. A ver, enséñalo para que lo vean las niñas. Miren, se compró este pantalón. Este es muy grande. ¿Qué otro, Diego? La otra le hace que sea picado. Póntelo, güey. Te lo que voy a dar, güey. Ay, está que mamá. Esta camisa también. Está bien bonita. Esta me salió como en 35 dólares. Este. Y ese es también de... Este es de soldado. ¿Me duele? Oh, army. Estos. Oh, esos se los compró a La Tóxica. Oh. A sus mamás niñas. Katy, Jazmín y Pepón. Estas son para Katy y Jazmín. Esta es otra. Esa es de Jazmín. Y es de Jazmín. 97 centavos. Esa es para ti, Katy. Esa también es tuya, Katy. Esa camisita. Para cuando haga calor, a ver si te quedan. Ah, levántala, mami. Lo que tumbo tu tío. ¿Y qué compró acá? Oh, más. Cuando les compró más cosas. Las botas. Oh, sí. Se compró esos zapatos. Y se compró esos zapatos también. Aquí está esa mancha ahí. ¿Ese es la mancha, ma? No, parece que no. ¿Qué te lo digo? Y se compró unos perfumes. Ese perfume es para él. Del Cuba. Ese es para Katy y Jazmín. Y ese es para la tóxica. Así le digo. Es para su esposa. Y eso es todo lo que se compró él. Sí, eso es todo. Y una de esas. Bueno, guarda tus cositas. Y estas dos bolsas se las compré a mi mamá. Porque allá donde ella vive no les dan bolsa de. No le dan bolsa para el mandado. Y ella le compré estas dos. Están bien bonitas. Así. Y acá está lo que... Lo que compramos. Bueno, lo que compraron para ustedes. Eso es lo que compró mi esposo. A ver. Este pantalón. Así es nada más. Se los voy a enseñar así doblados. Porque pues son normales. Este pantalón. Él también le estuvo agarrando... ¿Dónde vas? Este otro. Y... Estuvo agarrando este otro también. Es igual que el de Diego. Y... Este es el short que les decía. Que está grande. Y... Pero como quiera lo agarré. Aquí está. Porque miren lo que costaba. Como crímenes. 1.97. ¿Y qué más? Y esta se la agarré a Ceci. Pero se me hace que está grande. Pero para aquí entonces. A lo mejor le queda. Para el tiempo de calor le queda buena. No me fijé de aquí. Pero me gustó mucho la tela. Y esto otro. Que está... Este es otro pantalón. A ver, Ceci. Y esto otro que está aquí. Pero se lo voy a envolver. Porque este es de... Su abuela Yola le dio dinero. Y yo le agarré este. Pero pues esto se lo voy a envolver yo. Sí, ahorita no. Esa está bonita para un short. Mira, mami. Mira. Es perfecto. ¿Te gustó? Mira qué bonito se lleva bien. Sí, está bien bonito el color. Es de cita. Y demandado. Estuve comprando... Bueno, estuvimos comprando limones. Y estuvimos... Espérate. Espérate. Estuvimos comprando... Esto es puro camarón. Mira, ma. ¿Puedo comprar la maleta, ma? Ma. Esto es puro camarón. ¿Y esto? Para mañana. Son... 5 libras y fueron 40 dólares. Y estuve comprando estos dos. Pan tostado. Pan tostado. Pan tostado más natural. Y luego integral. Y por acá... Esto otro también. Pues ya mañana se los enseño. Porque es para un regalo. Y aquí son rábanos, pepinos, pepinos, pepinos y chile habanero, aguacate y cebolla morada. Y estos son de Sebastián. Estos son los que estuvo agarrando Sebastián. Mira, porque su abuela Yola les regaló dinero. Entonces yo no les quise dar el dinero porque van a querer comprar cartas, van a querer comprar dulces y todas esas cosas. Entonces a Sebastián le estuvo agarrando estos con el dinero de su abuela. Y a Ceci también le estuvo agarrando algo. Pero este pues ya cuando lo abra, lo miran porque pues se lo voy a guardar en una bolsita para que lo abra. Y eso es todo. Y este papel de regalo también me costó un dólar en el Five Below. Y pues mis tenis. Y eso es todo. Ya mañana voy a ir a la Walmart a traer lo que nos falta. Y pues ya mañana les sigo enseñando. Espero que todavía estén hasta aquí viéndonos. Y Ceci quiere decir algo. Le voy a cortar el pelo. O Ceci quiere que le corte el pelo. ¿Cuál le tomas a Diego? Ya mañana le... A ver, entretelé la suceta. Y ponte eso, güey. No, no te estoy tomando. Ya mañana le voy a cortar el pelo a Ceci. Ya mañana que se bañe en la mañana. Y se va a bañar. Se va a poner su pijama de Grinch. Y se va a cortar el pelo. Bien guapa que se va a ver. Este, no te pasa nada. Voy a ver si le consigo un moñito del Grinch. Va bien enojada para allá. El que se enoja pierde. Y no te lo voy a cortar. Y no, está muy buena nuestra madre. ¿No te sale no Diego? No. Qué güey. Que vaya decente. Va a partir. Pero bueno, ya mañana les sigo grabando. Y les sigo enseñando. No, no quiere salir sin gorra. Y también se estuvo comprando este Pams. Está bien fuerte, ¿verdad? A mí no me gusta. 40 dólares. Está bien padre, está bien grueso. Hizo muchas compras.